El Perú 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 Bienvenidos a un nuevo video Vamos a hacer una pequeña entrevista a estos personajes de la parambula ¿Chapín? ¿Todo bien? ¿A la hora de la noche? ¿Diego? ¿Qué onda? Un saludo a la raza de Huachapán toda la colonia Magaña ¿Y a Miquito Rillo? ¿Estamos Miquito? ¿Y al Big Youtuber? ¿Qué dice? Estamos aquí con la raza ¿A la hora de la noche? La hora de la noche y esperando el levantón ¿Estamos esperando el levantón? ¿Quieres? Esperando el levantón Estamos esperando el levantón aquí en McAllen En McAllen, estamos esperando el levantón para cruzar Para nosotros podernos cruzar Ya no tenemos que llegar a aquella casa Ahorita hemos mandado el dron para arriba Están listos Están listos Ya no estamos esperando los actuales ¿Quieres llegar? Ya sabes ahí que De todos modos la gastada Somos plan heladera Y en Barranco solo de rodada Jajajaja Jajajaja ¿Qué es? ¿Quieres analizar el Clásico? Dígale que ¿Qué es lo que piensas con el Clásico? No, la verdad que Este partido ya lo tiene ganado el Madrid ¿Ya lo tiene ganado ya? Sí, ya está ganado ya ¿Cuánto? Tres puntos chiche Se va a llamar equipo pues va ¿Cuánto? Para no subestimar al Barça 3-1 3-1 ¿Qué? ¿Niño? Eres Madrileva ¿Dónde le da a Chapin también? ¿Chapin? ¿Qué piensas? Este Jason piensa que con inválidos van a jugar 3-1 Dicen No Un 2-2 Pero empate va a haber Porque no, no, no No va a haber ganador No niño No, no, no El empate va a haber Anda volando alto usted con el equipo El Barça anda bien No, ya anda bien el Barça ¿Cuál te va a mover para no lo... Efecto... Xavi Efecto Xavi La Sabineta La Sabineta ¿Qué niño? ¿Qué tira? ¿Qué tira? ¿Qué tira? El gran big youtuber yo Lo que opino es de que Ya van como 5 clásicos que nos cae pija Pero ahorita el Madrid no nos va a topar con el mismo Barça de hace unos días atrás Ahorita ya tenemos este... Con que responder allá adelante ¿Ya hay nuevo fichaje? Tenemos ya a Ferran Torres, a Bormallén, a Dama Torre, a Pedri Y creo que somos capaces de irle a pintar la cara al Real Madrid allí en el Sanqueo Bernabéu Sí Se la vamos a pintar y... Y el muchacho yo no sé, yo lo miro así como que me hace ojito ¿Te hace ojito, hermano? Ajá Ahí va Este... ¿Qué tienes que decir para eso? Le va a soñar niño Le va a soñar Hay que ver a él si quiere apostar Va Hay que se mate él solo, que diga cuánto ¿Cuánto? ¿Cuánto es la apuesta? Lo ha hablado y lo ha entendido y hablamos aquel día Un cienón Va Cienón 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 Si usted gana, puede mandarle ahí... Eh... Si ganamos, vamos a mandar ahí para la carneadita ya los de la farfán y unas dos cervecitas Ah, va Y ya le puso bueno el tráfico Ya le puso bueno porque ya hay una apuesta de por medio, ya Ya, ya, él le puede tirar ahí un reto al tío Oscar ¿Y usted al tío Oscar? No está presente para que haga la apuesta Mañana sí No, como la apuesta la vamos a cerrar ya cuando estemos viendo el tráfico Ahí va al encerrado ya Ahí va al encerrado ya Ahí la vamos a hacer casar Que reciben Puesto en la mesa Está bueno ¿Billete sobrepuesto en la mesa entonces? Sí Ah, ¿Curte? 50 50 50, güey A 50 años ya que hay que le va a tirar a... Ahí Al tío Oscar Al tío Oscar A la bruja Si lo mío si lo gano yo voy a... Mejor lo voy a hacer un poquito más emocionante para el canal Si gano es los cien dólares Y el barcita me regala los cien dólares Voy a anotar ahí unos cuantos nombres Y vamos a rifar Y así voy a repartir los cien dólares Y así voy a repartir los cien dólares Va a hacer la primer rifa del canal Sí 100 dólares Va Está bueno Está bueno ¿Cómo así? Va Yo ya no aposté a este cien dólares Si gana el Barça él me va a dar cien dólares Y yo voy a anotar unos nombres allá a la garluña Y cada nombre que salga le voy a apretar de dar cien o quince a cada nombre que tal Pero tiene que estar suscrito Tiene que estar suscrito al canal Tiene que estar suscrito al canal Tiene que estar suscrito Tiene que estar suscrito y dejar su comentario Que para participar Sí Y pongan su nombre En la página de Funtico Ok Para así hacemos emocionante Y le hacemos un regalo a la banda que está allá Sí Eso, eso Tal vez logramos grabar un episodio cuando estén viendo el clásico allá también Ok Vándenos ahí los comentarios Pongan su marcador ¿Cómo creen que va a quedar este clásico? Barça real ¿O al que le atiende el marcador? ¿Al que le atiende el marcador? ¿Al que le atiende el marcador que quede? ¿Y si le acierto Humberto? No Si Ah bueno ¿Querían el marcador? Sí Pongan el marcador El que acierte O lo que acierte Se va a hacer una rifa entre ellos Y ahí Ahí les pongo yo si gano ¿Se gana ahí? ¿Se gana ahí? ¿Se gana ahí? Hay alguien Ule 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 Ok ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está emocionante! Ya Vámonos a la verga Vámonos a la verga Aquí andamos Vaya pues ya sabes que con los otros pocos pelos pero bien arreglados 6-4 Tempor, cambio y espera ¡Suscríbete al canal!